Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen en el día de hoy les voy a enseñar cómo hice este sticker Felices 15 para personalizar un globo burbuja, así que quise compartir con ustedes cómo hacerlo en la máquina Cricut Maker, ya saben que estamos en ese curso y este es nuestro tercer video, así que por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos, voy a abrir el programa de Cricut Design Space en la parte superior de la izquierda, hay unas líneas, allí le voy a dar clic donde dice diseño me lleva directamente al área donde puedo diseñar lo que quiero aquí voy a escribir, le voy a dar clic donde dice texto y me aparece este cuadrito para escribir voy a escribir felicidades primero y luego, bueno le voy a dar clic afuera para que ya quede la palabra y luego lo voy a ampliar un poco para trabajar más cómoda en la parte superior de la izquierda dice fuentes y es para que ustedes puedan escoger la fuente que deseen le voy a dar clic y como ven ahora le voy a dar clic aquí arribita donde dice sistema que son todas las fuentes que tiene mi computador y como ven amigos estoy buscando una fuente que me guste y me voy a decidir por una que se llama Miracle Day aquí se las escribo, me gusta mucho y como ven aquí ya lagrando un poco en la parte de arriba hay una opción donde tú la puedes separar un poco o unir para al gusto de ustedes sin embargo hay otra opción en la parte superior derecha que dice desagrupar ustedes le pueden dar clic allí y ya queda cada letra separada así ustedes pueden jugar con el orden como ven yo lo estoy haciendo organizando a mi gusto y bueno ya después de eso van a seleccionarla y antes de mandarla a cortar le pueden dar en adjuntar para seleccionar la palabra como observan pero le voy a cambiar el color para que se den cuenta que si le dan en adjuntar queda seleccionada pero no queda cada la palabra unida es decir que cada letra está separada y para mandarla a cortar toda y que quede una sola palabra simplemente la seleccionan y siempre le van a dar en soldar soldar es la opción para mandar a cortar este tipo de caligrafía y quede una sola palabra así que si no le dan allí y le dan solamente en adjuntar les va a cortar cada letra individual como ven ahora sí estoy organizando un poco el tamaño yo les recomiendo que para un tamaño de una palabra en un globo burbuja sea aproximadamente de 9 a 10 pulgadas y media depende entre 24 pulgadas a 36 pulgadas un globo ese tamaño quedaría muy bien yo lo quiero algo grandecito y bueno esto ya es opcional hay gente que le gusta las palabras grandes en un globo burbuja en lo personal a mí me gusta que quede si es una frase que no quede tan grandota aquí estoy escribiendo el número 15 también le voy a cambiar la fuente voy a mirar el orden como les digo ustedes pueden jugar con con ese diseño con el orden y bueno ya estamos terminando le voy a cambiar el color en la parte superior donde está el cuadrito allí le pueden cambiar el color para que esto mande a cortar en un solo tapete y no en dos tapetes bueno amigos después de haber terminado este diseño le voy a dar clic en el botón verde que dice hacerlo ya aquí me manda de nuevo a este lugar donde está el tapete ustedes allí van a organizar donde van a colocar el vinilo en el tapete físico voy a subir la palabra felices aquí empieza desde la primera pulgada voy a organizar el número 15 ustedes pueden hacer este sticker en dos colores el número 15 en otro color la palabra felices en rosado el que gusten yo lo voy a hacer en rosado y lo único que voy a hacer es tomar el tapete físico le quito el acetato que ayuda a protegerlo y que no se ensucie mucho ahora voy a pegar el voy a poner el vinil permanente o vinilo permanente lo venden en Walmart lo venden en Michaels y les recomiendo vinil permanente o permanent vinyl porque este es el que les va a ayudar a pegar muy bien en los globos y aquí está para que corte la palabra felices como ven organícenlo muy bien donde va la palabra para que corte donde tiene que ser y ahora voy a poner el otro pedazo ustedes como les dije pueden jugar con los colores en un solo tapete y simplemente organícenlo de esta manera ahora aquí prendí la máquina voy a ingresar el tapete y bueno como observan presionan este botón para que pueda ingresar vuelvo al diseño como ven le voy a dar aquí en hacerlo te va a mostrar todos los materiales le das clic en el material que estés utilizando en este caso vinil permanente y bueno como ven aquí ya va a mandar a cortar si quieren ver este procedimiento más lento recuerden que tengo otro video anterior donde les explico este paso ahora aquí están cortando como ven ahorita les voy a mostrar la máquina como empieza a cortar simplemente tienen que esperar hasta el 100% para asegurarse de que ya ha terminado el corte aquí como ven está cortando me entretene mucho ver cuando corta recuerden que si no tienen esta máquina les invito a que visiten visiten mi tienda de Amazon allí pueden encontrarla y bueno les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción ya le di aquí en finalizar ya terminé ahora te manda de nuevo al diseño lo guardas le escribes el nombre para guardarlo y ya te queda ese proyecto para un futuro como ven es muy fácil amigos nada complicado con paciencia estoy segura que pueden aprender aquí ya está el tapete con el corte y ya ahora lo único que hago es quitarlo y voy a empezar a trabajar en el sticker quitarle el excedente del vinil sobrante y listos para ya luego decorar el globo burbuja por favor estén pendientes de mi próximo video donde les muestro cómo pegarlo correctamente estoy salvando un pedacito de vinilo lo quiero guardar tal vez me ayude para algún proyecto y bueno aquí tengo este accesorio que es para ayudar a remover la parte el excedente del vinilo el que sobra y como ven lo único que van a hacer es removerlo de esta manera con mucho cuidado y así ya va quedando formado el sticker ya quedó perfecta la palabra felices vean que bien se ve así voy a hacer lo mismo con el número 15 aquí ya lo tengo listo y bueno ahora después de esto le vamos a poner el papel de transferencia como observan aquí ya lo tengo cortado simplemente lo van a despegar y pasarlo al sticker como ven de esta forma este papel de transferencia también lo pueden conseguir en mi tienda de amazon o también en michaels donde a ustedes se les haga fácil comprarlo y lo voy a poner encima de esta manera hay varios tipos de papel de transferencia uno que es fuerte se llama strong strong bond creo que así se pronuncia y ese no les ayuda porque puede explotar los globos no vayan a utilizar ese utilicen este que las líneas se van a dar cuenta porque las líneas y la letra que dice cricut en ese papel es gris no morado el strong es morado y vean que bonito se ve por favor no se pierdan mi próximo video para mostrarles como hice esta linda decoración así que los espero los quiero mucho les mando abrazos besos bye chau 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 chau